Desde el lunes 14 al viernes 18 de mayo, celebraremos en nuestro colegio la Semana de la Educación Artística, que este año tiene como lema la expresión de la diferencia. Lunes 14, en el primer recreo, presentarán una coreografía K-Pop los estudiantes de séptimo y octavo básico. En el segundo recreo, el diferenciado de música de primero medio, interpretarán todos juntos. Música Martes 15 Hola, soy Johan López del segundo medio B y esta Semana del Arte yo presentaré sobre qué es el Hip Hop. Y yo soy Tomás Muñoz, junto con Camilo López del cuarto medio B, vamos a hacer una demostración del breakdance. No por el daño. Música En el segundo recreo, los cuartos básicos interpretarán Debajo de un Botón. Música Música Miércoles 16 En el primer recreo, tendremos rock con los estudiantes Sebastián González y Claudia Castro de cuarto medio, Ángel Leibar y Marcha de primero medio. Música En el segundo recreo, los estudiantes de tercero medio, del diferenciado de música, presentarán la canción Si Somos Americanos. Música Jueves 17 En el segundo recreo, el diferenciado de música, cuarto medio, interpretarán y bailarán Samba Cueca. Música Música En el segundo recreo, el quinto básico, junto a la profesora Farah Fawas, bailarán Somos Uno. Música Además, tendremos exposiciones de los trabajos realizados por los estudiantes. Motívate y participa. Música 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 Música